Música 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 Llegó la hora Estuve a tener asignados los pabellones C y D El completo de las historias clínicas Están bastante atrasadas Me reporto una vez por semana Y todo contento Va, yo contento, que es lo importante A vos lo único que te interesa es tu trabajo Nada más ¿Por eso se felicitis? Lo estaba buscando Yo le quiero hablar de mi abuelo, que es Fermín Turdera Vos te quedas acá discutiendo por un viejo que hace mirar y que está igual Bueno, ese viejo es mi abuelo, es mi única familia Si vos podrías estar de mi lado Yo llego y audiciono Vos fíjate Tiene la fantasía y la loca poesía que hay en su corazón Te aconsejo que me olvides Fermín habla como en... Tango Sí, ¿y? Nadie se preguntó alguna vez por qué Te aconsejo que me olvides Letra de Jorge Curi ¿Sabes cómo vas a terminar? Kaufman Dando el mismo informe que me vienen dando hace 10 años ¿Y después? ¿Qué? ¿Me vas a pedir mi teléfono encima? ¿Qué es esa? Estoy investigando ¿A quién carajo le importa su investigación? Hoy la guardia vieja me grita ¿Quién? ¿Quién? Tan dispersado aquel tío ¿Qué sabes? Siempre es Y ellos eran muy amigos, jóvenes Después... Se distanciaron, no se viéramos ¿Ustedes tuvieron algún problema de polleras? ¿Para qué pasó? Es un psicólogo pelotudo En cuestiones de mujeres Cada cual fue su carta ¿Qué carta? ¡Traín! ¿Qué tiene miedo que te den beso? ¿Sabes qué pasa, pibe? Esos brazos Abrazaron el tango Abrazan el dolor Ahora abrazan el arrepentimiento Y en cualquier momento abrazan la muerte En cada abrazo Hay una historia Y eso es lo que se baila Fócillo 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 Fócillo